Una última pregunta, presidente. Ayer, el acto comisionado de Naciones Unidas y un centenar de organizaciones de derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los secretarios. No, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada. Aparte del presidente de México. Pero por eso quiero decir, tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo. Porque no es cierto. Porque es una campaña en contra del Ejército de México. Sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas, que han estado las Fuerzas Armadas ayudando, cooperando para que se haga justicia. Lo que sucede es de que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército mexicano, estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo y es una institución fundamental para el Estado mexicano. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros, supuestamente para defender derechos humanos. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. La ONU, se los fui a decir cuando estuve en Nueva York de que sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. ¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narcoestado que se estableció cuando Felipe Calderón? ¿Han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No. ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente legal, legítimo, del Perú que está encarcelado a pesar de que los que lo destituyeron asesinaron a 60 personas en el Perú? No. Ya basta de simular. Y hay muchas organizaciones llamadas no gubernamentales o estas agencias de la OEA, de la ONU, que actúan sólo en función de los intereses que representan, que no son los intereses del pueblo, de los pueblos, que no son los intereses de los gobiernos democráticos. ¿Mande? 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 Sí, no, 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 es que hay muchísimas, es que durante todo el periodo neoliberal para evitar que nos ocupáramos todos de defender los recursos naturales de las naciones, para evitar de que nos diéramos cuenta de que nos estaban saqueando, de que una minoría se hacía cada vez más rica a costa del sufrimiento de la mayoría de los pueblos, para evitar que nos diéramos cuenta de que se profundizaba la desigualdad social en el mundo, de que hay mil millones de seres humanos, de que viven con menos de un dólar diario, que eso no lo ve la ONU, para evitar todo eso, la acumulación de capital en unas cuantas manos, como nunca en la historia, crearon las llamadas nuevas políticas públicas, y así surgieron las organizaciones no gubernamentales, como hongos después de la lluvia. Por eso si me dices cien, no, son pocas. Si hay miles y todas cooptadas, controladas por los potentados económicos, políticos, y hay una gran simulación en estas organizaciones no gubernamentales, supuestamente de defensa de derechos humanos, y es la OEA y es la ONU, y es muy claro que en el caso de Ayotzinapa no hay, no hay un gobierno en el mundo, en la historia reciente, que haya actuado, como lo estamos haciendo nosotros, en contra de altas autoridades. Díganme en qué país está preso el exprocurador de la República. ¿En qué país hay dos generales presos por el mismo asunto? ¿En qué país hay 120 detenidos? ¿En qué país hay dos generales presos por el mismo asunto? En ningún lado. Sin embargo, no están conformes, pero no están conformes, no por ese caso, lamentable, no están conformes por los cambios que se están llevando en nuestro país, por lo que representa nuestro gobierno. No están de acuerdo con la transformación, no están de acuerdo de que se esté gobernando en favor del pueblo y de que ya no puedan robar a sus anchas, como lo hacían anteriormente. ¡Suscríbete al canal!